miren chicas les voy a enseñar un poquito voy a hacer mole mole este pues mole de pollo así es como nosotros hacemos aquí el mole lo que van a hacer es utilizar chile ancho y yo como es poquita cantidad nada más le puse como a tres chile anchos grandes y 11 de guajillo nada más como para que salga un poquito más picocito y eso y le vamos a adorar un poquito de galleta pueden ponerle galleta de esta de otra galleta mucha gente le pone pan así es como hacemos nosotros los mexicanos el mole a mucha gente lo hace diferente de otra manera yo le pongo galleta chile ancho tres y un chile guajillo como para que pique un poquito salga más rojito se le pone ajo un poquito de tomate laurel y cebolla mira eso es todo lo que le estoy friendo estoy friendo aquí afuera porque el chile ancho es muy fuerte chicas así que si tienen cosas así para freír afuera vamos a hacer arrocito blanco miren ya mi arrocito casi casi ya está lo vamos a dejar a fuego lento arroz blanco o al gusto como quieran hacer el arroz chicas pero normalmente el mole mole se hace arrocito blanco y voy a estar hirviendo puras piernitas de pollo y unas cuantas pechuguitas ustedes pueden hervir un pollo completo ya es y hace al gusto yo como somos una familia pequeñita vamos a comer puras piernitas de pollo así que lo vamos a hervir póngale cebolla ajo un poco de sal pimienta para hervirlo como que si fueran a hacer caldo para que saque las presas del pollo saque sabor así que así es como vamos a hacer el molito estuve haciendo todo un poquito tomate un poquito cebolla ajito estoy utilizando este chile ancho pero solamente póngale muy poquita cantidad para darle color y un poquito de picosito si quieren estoy utilizando esta galleta animalito muy conocida en las tiendas mexicanas el chile ancho que utilicé es este está el chile ancho normal pero este es el que tenía pero creo que es lo mismo chicas sale lo mismo así que este es el que voy a estar utilizando el día de hoy es chile ancho así que dependiendo la cantidad de personas de lo que se le pone de chile ancho entonces vamos a proceder a hacer el mole así se ve miren todo todo lo vamos a freír todo se tiene con freír muy muy bien con más o menos con aceite bien para que salga bien blandito el mole todo bien frito chica todos los con los ingredientes bien fritos con aceite al caldo le van a estar agregando de esto el polvito que es para como sazonador para caldo de cuando hacen pues el caldo de pollo normal o también pueden utilizar cubitos los cubitos chiquitos también de esos tengo y se lo van a poner al agua ok ahora lo que vamos a hacer vamos a agarrar nuestra licuadora y de esta misma agüita del pollo vamos a agarrar a utilizar como puede estar utilizando más o menos tanteando le para licuar lo que son todo lo que acabamos de freír voy a estar utilizando unas tres cucharadas así de estas operas así grandes con tres suficientes chicas le voy a bajar un poquito la lumbre ahora lo que vamos a hacer es a licuar todo aquí van a agregar todo esto lo que freímos a la licuadora con ese tanto de agua usted le van tanteando si está muy espeso le van poniendo más agüita de caldito y vamos a licuar una pequeña sugerencia chicas como todo lo que está frito está un poquito duro como ya está agüita caliente y yo les sugiero que dejen mínimo unos cinco o diez minutos lo vamos a dejar reposando van a sumergirlo bien todo en el agua para que esto se ablande y sea más rápido licuarlo ok chicas este miren van a estar agregando un poco de agua como dos tacitas de agua más aquí a la licuadora cuando ya se está licuando van a agregar como dos tacitas de agua más o menos y pues como pueden ver ya está el pollito y hervido bien cocidito esta es poquita cantidad como les digo ahora van a estar utilizando un sartén de este estilo más o menos que es un poquito mejor pueden usar una ollita pero si hacen más cantidad deja ahí papi entonces van a ponerlo en lumbre bien bajito bien bajito para que el mole no se les vaya a quemar y van a agregar muy poquito aceite aquí ahorita van a agarrar un colador y vamos a empezar a colarlo muy bien esto se tiene que colar chicos y quedar el puro molito vamos a agregar un poquito de sal con un puñito vamos a plantearle así un poquito de sal. Vamos a mover. Ustedes en mole tienen que estar moviéndolo, moviéndolo, chicas. No dejarlo de mover porque si no se les va a pegar, se les va a espesar muchísimo. Así que la lumbra tiene que estar sumamente bajito, bien bajito, porque el mole suele espesar. Ahora voy a estar agregando primero dos cucharitas así chiquitas de azúcar. A ver, esto le va a dar también un poquito más de color. Miren, se va poniendo como más cafecito. Esto es lo que se hace. Nosotros así hacemos el mole. Todos tenemos diferentes formas de hacer el mole, chicas, pero así es como yo lo preparo aquí en casa y sale súper rico. Entonces lo vamos a estar moviendo. Ahorita. Miren, voy a estar agregando, ya lo probé y me hace falta más azuquita. Quiero que salga como un poquito más entre dulcecito y picocito. Está un poco picoso, así que el azúcar va a hacer que disminuya un poco en lo que es el picante. Así que vamos a agregar un poquito más de azúcar y vamos a seguir moviendo y ustedes lo van a ir probando cómo va quedando el sabor y a ustedes pues le van tanteando como si lo quieren más dulce o menos picoso y todo eso. Si ven que se está espesando mucho, van a estar agregando sea caldito o un poquito de agua más. Yo voy a ponerle un poco más de agua porque sí le cargué un poquito de caldito de pollo, le eché mucho, así que yo le voy a estar poniendo agua y miren este, ustedes van tanteando qué tan grueso o delgado lo quieren en mole. Está muy espeso, así que le puse más agüita y como les digo siguen poniendo lo que es la azuquita, la azúcar para que vaya endulzando un poquito más, el azúcar le da un sabor muy rico también. Ok chicas, ahora vamos a proceder con ya lo último a ponerle un poco más. nuestro rico pollito, miren, puras piernitas. Vamos a comer el día de hoy en esta casita. Yo le agregué mínimo, creo que fueron como unas 10 cucharitas de azúcar y la verdad que me quedó súper bien el sabor, así. Vamos a poner las piernitas. Bye chicas. Bye bye. Bye. Bye bye. Música Vamos a hacer ahora acompañarlo chicas con unas ricas tortillitas de mano Ya tengo aquí mi comalito y vamos a hacer unas tortillas Para finalizar este riquísimo mole que la verdad chicas me quedó de chupete De chupete Me quedó muy rico chicas la verdad quedó muy muy rico el molito Música Así que acompañado con arrocito blanco y provechito mis chicas espero les haya gustado esta pequeña receta que hice con mucho cariño también para ustedes Y para mi familia aquí vamos ya a comer riquísimo este molito de pollo con puras piernitas de pollo Muchísimas gracias por haberme acompañado el día de hoy Se me cuidan bendiciones y ya saben suscríbete al canal si eres nueva Regalame un like o comparte este videito para que llegue a muchas más personas que quieran hacer un rico mole hecho en casa Así que muchísimas gracias y nos veremos en el próximo videito Gracias por ver el video